Te traigo 10 tutoriales de manualidades Este día con un globo te va a encantar Vas a meterle una canica adentro La llevas al fondo y la agarras Con una banda elástica o un hilo Después vas a dar vuelta el globo Y lo vas a inflar como un globo común Le haces un nudito en el extremo Y le retiras el exceso Luego le pegué unos ojitos Móviles pero vos se los podés dibujar Y con un marcador indeleble le hice Toda la carita a este perrito Obviamente vos podés hacer El animal que gustes pero a mi me encantó Este perrito que parece un chihuahua Como el mío, una vez que di todos los detalles Mirá lo divertido que es Es involcable Este día te puede gustar mucho, sacale punto A tu barrita de silicona de esta manera Como si fuera un lápiz, lo podés emprolijar Un poco con calor, luego vas a Cortar la barrita y vas a hacer dos Iguales, le vas a poner atrás un pitoncito Cerrado de un alambre y con Marcadores indelebles lo vas a Pintar, después yo lo puse brillo uñas con glitter Y lo barnice Argollita, base de aro Y mira que lindos estos aritos Ideales para la vuelta al cole Te traigo otra día para que aproveches Las venecitas que hicimos en el video anterior Las puse sobre otro cidí Luego recorté el espacio que ocupaban Las pegué con pegamento Instantáneo Y aparte decidí lijarlas para que quedaran Más prolijas Una vez que las tuve así Agarré y le hice un agujerito en la parte superior Usé un torno pero podés usar un clavo caliente Y decidí barnizarlo pero esto es opcional Después le puse el anzuelito Y mira que lindos estos aritos Espero que te gusten Vamos a aprovechar esas cartulinas para hacer un organizador Elegís tus seis preferidas Después las doblás de esta manera Para así cortar cuadrados Luego lo doblás a la mitad Lo abrís y lo volvés a doblar Lo doblás de vuelta hacia el centro de esta manera Lo girás y lo volvés a hacer Luego con cada puntita la vas a doblar hacia adentro De esta manera Luego los vas a plegar así Hacia el centro Y luego hacia atrás Cuando tengas esta formita Este rectángulo Lo vas a cortar en la misma cartulina Para ponerlo aquí adentro Luego lo pones uno dentro del otro Esto te juro es súper satisfactorio Vas a hacer seis de estos Y luego los vas a pegar uno con otro Con algún pegamento para papel Cuando lo tengas así Vas a cortar un hexágono del alto Mismo tamaño en cartón gris Lo vas a apoyar sobre otra cartulina Lo cortás dejando un centímetro Y lo cortás así Pones pegamento y lo vas doblando Luego lo apoyás con más pegamento Sobre otra cartulina Lo recortás y se lo pegás A lo que habías hecho antes Y ya tenés un organizador Para tus lápices Y también para tus brochas Espero te guste Voy a hacer un anillo con un peso Agarré resina UV Se la puse por arriba Para que quedara más prolijo Pero esto es opcional Luego le puse pegamento dos componentes A una base de anillo Y cuando secó Le puse más resina Para que quedara más prolijo Y mirá que lindo Este anillo de mi moneda preferida Si tenés restitos de goma eva Como estos Y pensás que nunca los vas a usar Aprovechalos Yo lo que hice fue Enrollarlos de esta manera Lo pegué Con pegamento instantáneo Para que no se desenrolle Luego le puse otra tirita Más chiquita arriba Esto como a modo de etiqueta Después con el negro Hice también otro rollito Más angosto y más alto Me olvidé ponerlo el piolíncito Pero se lo puse después Le puse otra tirita más Y los pegué juntas De esta manera me quedó Como si fuera una botellita De esmalte de uñas Que la decoré con un corazoncito Y le puse un llavero ¿Te gustó esta idea? Vi que los vendían en Mercado Libre Y dije Ay, a ver si los puedo hacer yo Con mi lápiz 3D Que es un lápiz que imprime plástico Vamos a probar Hice en este caso El nombre de Delfina Lo dejé enfriar Y lo probé Y la verdad que funciona genial Este marcador de vasos Aprovecha tus restos de goma eva Simplemente corta estos cuadraditos Y los vas a pegar así Yo hice con pegamento instantáneo Unos por adelante Otros por atrás Y luego le puse una piedrita Pero esto es optativo En la parte de atrás Le pegué una hebilla Y listo Ahí aprovechas tus cuadraditos Si trabajas con lana o hilo No te pierdas este hack Corta una botella grande De esta manera Descartá la parte del centro Y hace unos cortecitos en la de arriba Vas a poner tu hilo O tu lana Adentro de esta misma Y vas a sacar el piolín por arriba Y listo Ya vas a poder tenerlo en el piso Si querés que no se te va a manchar Tenía estos filmos súper lindos De florcitas Y dije Quiero hacerme un anillo con ellos Así que corté fetitas Así bien chiquitas Y lo puse en este molde de anillo Que lo llené primero hasta la mitad Con resina UV Puedes usar también epoxi Lo completé Y lo dejé curar un minuto en lámpara Cuando lo retiré Lo limié un poco con la lija Para que quedara prolijo Y le puse otra capita más de resina Para que quedara redondeadito y brillante ¿Te gustó? Si llegaste hasta acá Te invito a suscribirte Y a compartir este video